miren esto muchachos que suciedad miren esto estamos pasando poquito a poquito porque lo que pasa es que como la arena es muy pesada hay que dejar que pase por la manguera muy importante cuando tú vas a limpiar la piscina así llena arena y vas a botar el agua tienes que poner una manguera con agua ahí como están viendo ahí para que vaya poniendo agua nueva y se va botando el agua vieja buenas tardes muchachos otro videito aquí con ten alex pool cómo están ustedes aquí enseñándoles el tema de piscinas miren cómo está esta piscina esta piscina miren el fondo de esta piscina ustedes saben qué es lo que tiene el fondo la piscina miren para que ustedes vean pues nada más y nada menos que arena señores todo eso es arena y basura y churros que tiene la piscina en el fondo miren qué fue lo que sucedió lo que pasa fue que limpiaron con precio clínico le dieron agua presión a las losas y entonces no tuvieron el cuidado suficiente y esa esa agua con churros y arena fue cayendo a la piscina y la puso en estas condiciones imagínense que más o menos tiene menos de un milímetro de grosor de arena pero para sacar toda esa arena se va a costar un poco trabajo vamos a utilizar la manguera yo le voy a ir enseñando de cómo es que se hace el trabajo este vamos para atrás para el motor la casa parece que la están remodelando me llamó el cliente que está fuera del país y me dijo que por favor le ayudara con la piscina sacamos el filtro porque miren las condiciones que tiene el cartucho del filtro entonces aquí como ven el motor lo que vamos a hacer es un enjuague vamos a botar agua vamos a botar agua y para botar agua lo que tiene que estar es prendido el motor como lo está y entonces aquí está esta llave que usted ven aquí la abrimos y va a ir saliendo poco a poco el agua lo que vamos a conectar la manguera para que salga el agua bien bien fuerte y limpia bien vamos a hacer la operación estoy cerrando el skimmer para dejar nada más la succión y que que no haya no haya succión por ningún lado nada más que por poner la succión es decir eliminar mira estas estas tres tuberías que ven acá las tres succionan agua este es el mendrín que está en el fondo del agua que también recoge basura este es el skimmer que es el que está arriba en el fondo del agua que es el que recoge la basura nueva que cae las hojitas nuevas que caen todas van a ir al skimmer que yo en otros vídeos si quieren pueden mirar les voy a dejar el link para que vean otros videitos donde yo explico el tema del skimmer y cuál es la función que hace y es la solución es donde se pone la manguera que es lo que vamos a hacer para limpiar el fondo limpiar el fondo totalmente entonces como ven aquí estamos cerrando el mendrín que la solución de abajo del fondo la piscina vamos a cerrar el skimmer pero todavía no lo vamos a cerrar completo porque la solución está cerrada en la piscina y entonces no tiene el motor por donde tomar agua y se puede quemar el motor entonces vamos a buscar la solución ya lo estoy mirando miren acá esta es la solución que es lo que vamos a utilizar para limpiar la piscina como ven miren aquí esta es la solución ahí es donde vamos a poner la manguera para limpiar la piscina miren esto muchachos que suciedad miren esto estamos pasando poquito poquito porque lo que pasa es que como la arena es muy pesada hay que dejar que pase por la manguera y llegue al skimmer pero miren eso caballero miren 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 eso miren la línea de churro recuerden que tiene que ser bien organizado porque si no es tremendo el reguero que van a hacer bueno chicos ahí están viendo cómo va quedando la piscina siempre tratar de hacerlo bien parejo es mejor hacerlo bien parejo porque así se ve mejor se va quedando más limpia va más organizado todo lo que tú hagas organizado sale bien pasa menos trabajo después porque si no lo haces para el parejo después tienes que mirar para atrás y volver a hacerlo no es lo mismo que vayas dando una raya le vayas dando a todo a todo lo que está mal después lo llevas hasta un tramo le das para atrás y si es vacuum tiene que ser de manera suave no puede ser rápido porque si no la arena se va quedando entonces tienes que irlo pasando suavecito suavecito para que vaya limpiando bien va pasando suavecito ahí para que limpie bien toda la suciedad en donde vean hojas traten de no darle para que para que las hojas se vayan hacia un lado y después la recogemos con con el jamajet que es el equipo que yo he utilizado en otras ocasiones pueden ver vídeos anteriores donde yo voy usando el jamajet de todas maneras más adelante ustedes lo van a ver cuando yo lo entre en el agua lo meta dentro del agua que es para quitar más bien la basura vamos a ir por el lado acá vamos a ir haciendo una línea miren muchachos así va quedando la piscina ya lo que va quedando es la línea esa gruesa que la arena es muy gruesa y él la manguera la presión que tiene de absorción de agua no es mucha y entonces como es muy gruesa no la podía levantar y entonces por eso es que le estamos dando con el jamajet y se fijan en los pies míos que los tengo en candela atiendan para la piscina que es lo que ustedes tienen que aprender pues nada muchachos este trabajo no tiene ningún tipo de dificultad la única dificultad es el susto que se dan los clientes cuando ven la piscina de esta manera lo único que tienes que saber qué es lo que debes hacer muy importante cuando tú vas a limpiar la piscina así llena de arena y vas a botar el agua tienes que poner una manguera con agua ahí como están viendo ahí tienes que poner una manguera con agua para que vaya poniendo agua nueva y se va botando el agua vieja además de eso la válvula de retorno que es la que hace la recirculación tiene que estar cerrada porque si está abierta y tú estás botando la arena del fondo ella va a retornar otra vez arena parte se va a botar pero otra va a volver a la piscina ya yo lo he hablado en otros videitos anteriores en donde estaba limpiando una piscina verde entonces ahí yo le explico con respecto a la llave de retorno si quieren pueden mirar arriba que yo les voy a dejar el link para que vean el videito y vean que función es la que tiene la válvula de retorno y porque es que hay que cerrarla cuando tú haces este trabajo ahora después que yo termine de darle el vacio en el fondo vamos a esperar un poco porque hay arena disuelta en el agua arena pequeñita en miniatura entonces vamos a darle unos 15-20 minutos para que vaya para el fondo a ver si tenemos que darle otra vez manguera y seguir botándole agua a la piscina pero bueno ya ven después les voy a mostrar al final como quedó la piscina la piscina la piscina